Raiden, Gavina. Tenemos en fiesta el caballo número 53 del orden por Suecia. Jona Ekberg montando a Gavina. Katinka has 4 folks in a time of 8, 6.81 seconds. 4 puntos para Katinka en un tiempo de 86 segundos, 81 centésimas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.